Atención a esto, estudiantes de universidades públicas y privadas han denunciado que sienten que se les ha vulnerado su derecho a la intimidad y al buen nombre. Eso a través de unos grupos creados en las redes sociales llamados Asobuitres. Tal y como el animal, se dedican a cazar estudiantes que llaman su atención en un comportamiento casi depredador. Paola Molina, ¿de qué se trata puntualmente Asobuitres? Explíquenos, buenas tardes. Mónica Televidentes, muy buenas tardes. Se trata de perfiles creados en redes sociales como Facebook e Instagram, con el objetivo de publicar fotografías de estudiantes universitarios y pedir información personal de ellos. Estos grupos llevan varios años buitreando a hombres y mujeres estudiantes de universidades. Si yo a mí mismo acepto ser parte de un Asobuitres, es que me asumo como un buitre. Y si vamos a ver, un buitre es un animal que se alimenta de carroña y la carroña es carne muerta. Entonces quiere decir que yo me estoy vinculando a una red en la que me asumen como un animal que va a la casa de carne muerta. Eso tiene todas las miradas y todas las connotaciones negativas. Pero, ¿de qué se tratan los grupos? Lo que se hace es que se roban fotos de otros perfiles en redes sociales o se toman fotos de incógnito para compartirlas en el grupo y que las personas que hacen parte empiecen a dar sus comentarios o impresiones respecto a la persona que aparece en la foto. Lo que sucede es que este tipo de comentarios o impresiones muchas veces llegan a ser tan morbosos y tan descriptivos que puede convertirse en una situación de ciberacoso. Nada tiene que ver con la universidad. Son los mismos estudiantes los encargados de publicar y administrar las redes sociales. Las redes sociales en manos de personas que están detrás de hacer el mal, detrás de perseguir, de hacerle bullying, de hacer quedar mal a una persona, no le sirven a esta sociedad. Tenemos que pensar en esas redes para construir sociedad y construir comunidad, no para destruir personas y menos compañeras de estudio, compañeras de universidad, a quienes sin su autorización se les publica una foto. Aseguran que hay quienes pueden aprovechar la red social para hacer matoneo cibernético a quienes son buitreados. Lo que desencadena el acoso, lo que desencadena, digamos, el impacto real de estos grupos son los comentarios, los mensajes o los me gusta que se generan en estos comentarios son esas fotos. Yo creo que es como nuestra intimidad se ve violentada al alcance de un clic. Los universitarios conocen la existencia de los grupos y pocos ven malicia en ellos. Yo quiero conocer una pelada que es muy bonita y nunca he hablado con ella, nada. Le tomo una foto sin que se dé cuenta, se la mando al administrador del grupo por medio de un mensaje directo para que la publique de forma anónima en la página pidiendo ayuda para que le den los datos. Yo tengo varias amigas que las buitrearon o porque eran muy bonitas o porque no eran tan bonitas o porque habían hecho X o Y cosa en una fiesta. Entonces se vuelve a veces un poquito como humillante sería la palabra porque a veces se habla de las personas sin que ellas se puedan defender. Analistas advierten que las redes sociales son herramientas útiles pero que dependiendo de las manos en las que caigan, puedes llegar a hacer tanto daño como quieran. No solo es en Medellín, en las redes sociales se pueden encontrar más de 50 perfiles de este tipo relacionados con estudiantes de universidades públicas y privadas del país. Esta es la información que registro por el momento. Paola Molina, hora 13 noticias. Curvimiento total. Paola, gracias.